Atención personalizada de Gaby Beltrán en GabyBeltrán.com.mx Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Gaby Beltrán, tengo muchos años de dedicarme a las manualidades y en esta ocasión tengo el gusto de presentar para ustedes este video en el que van ustedes a aprender a hacer jabones de glicerina. Los jabones de glicerina son muy sencillos de lograr, son muy económicos y nos pueden sacar de muchos aprietos en los compromisos diferentes que tenemos o incluso podemos hacer negocio vendiéndolos. Ya les explicaré durante el video las diferentes formas en que se hacen. Algunos jabones artísticos, algunos jabones son de utilidad. En fin, espero que ustedes disfruten mucho y aprendan mucho con este video. Gracias. Ya perfectamente mezclado, lo vaciamos en nuestro tercer molde. También vamos a dejar espacio para ponerle un segundo piso. Vamos ahora a trabajar con nuestro jabón exfoliante. Esto es avena. Le ponemos una capita de avena. Y luego le ponemos un poquito de miel también. Otra forma de hacer este jabón es moliendo la avena en la licuadora. Podría ser que moliéramos en la licuadora la avena y que al mismo tiempo le pusiéramos en el jabón derretido tanto la avena como la miel. Pero en este caso lo vamos a hacer que sea más lucidor. Le ponemos otra capita de avena tapando la miel. Este jabón va a llevar otra capa. Por eso era importante que ya estuviera dura la primera capa. Entonces aquí tenemos nuevamente jabón derretido que tendremos que cuidar. Miren, tiene burbujitas. Vamos a quitárselas. Tenemos que cuidar de que esté un poco frío. Porque si lo echamos muy caliente se puede derretir el anterior. Entonces vamos a irlo poniendo poco a poquito. Se puede saber cuando ya está de buen tiempo. Cuando se le empieza a formar una natita mínima. Entonces ya sabemos que está de buena temperatura para poder vaciar un segundo piso. Y por supuesto, repito que tendrá que estar bien dura la primera parte. Nuevamente utilizamos el alcohol por las burbujas que salgan. Que casi siempre pues son por la avena. Y en el caso del jabón exfoliante. Eso es todo. Ya nada más esperar a que esté frío. Podemos meterlos al refrigerador. Cualquiera de los que estamos haciendo. Para tener más rapidez. Pues bien. Ahora vamos a ponerles también el segundo piso. A estos dos jabones. Que como ustedes ven ya está durito la primera parte que pusimos. Entonces ya se puede poner la segunda parte. Para eso yo he derretido jabón blanco. Jabón de coco blanco. Y le voy a poner como siempre su esencia. Unas seis, ocho gotitas. De momento lo voy a dejar blanco nada más. Para ponerle al jabón de zacate. Recuerden que tiene que estar un poco frío. Cuando hacemos este segundo vaciado. Para que no se nos derrita la primera parte. Y que sucede cuando salen burbujitas. Que le rociamos alcohol. Ahora bien. Para este otro. Que es el que es de semilla. Vamos a ponerle también un segundo piso. Pero de color. En este caso una o dos gotitas. Y por supuesto el estabilizador. Es muy importante ponerle tantas gotas de estabilizador. O más. Como se han puesto de color. Recuerden que esto va a permitir que el color permanezca. Y no se vaya con la luz. Bueno. Entonces para este otro jabón. Su segundo piso lo hacemos de color. Si aparecen burbujitas. Ya se las saben. Vamos a dejar que se endurezcan. Pero miren. Con la magia del video. Este que hicimos hace rato. Ya endureció. Entonces les voy a enseñar. Como se sacan los moldes. Los jabones de los moldes. Ya endureció. Y lo siente uno perfectamente firme. Entonces aquí el primer paso. Va a ser. Agüecar un poquito los bordes. Así metiendo un poco la uña en el molde. Para que entre aire. Para que se nos facilite la desmoldada. Y después podemos ponerlo sobre la mesa. Miren ya. Salió solo. Pero si no sale. Hay que hacer un poco de presión. Entonces aquí tienen ustedes. El jabón. Exfoliante. De avena con miel. Queda decorativo. Queda muy bonito. Es suavizante para la piel. Porque la glicerina es suavizante. Y además tiene las otras propiedades. De la avena y la miel. En la misma forma que vacié. Este jabón. Se van a vaciar todos los. Que hagamos posteriormente. El jabón. De la avena y la miel. De la avena. Mejor. De la avena. De la avena. De la avena. De la avena. Revitado. ¡Suscríbete al canal!